¿Cuál es el tema de hoy? La pensión de invalidez. Y yo lo que quiero saber, profe, ¿qué es una pensión de invalidez? Bueno, Yasmina, este es un tema súper, súper interesante y que en algunas ocasiones, lamentablemente, solo por desconocimiento, las personas no pueden acceder a este beneficio. La pensión de invalidez es un tipo de pensión, al igual que la pensión de sobrevivencia, la pensión de vejez, la pensión anticipada, es un tipo de pensión que las personas pueden utilizar en este sistema. Y radica principalmente en poder determinar una ayuda a través de una pensión, ¿cierto?, un beneficio a través de una pensión para aquellas personas que, de acuerdo a cierta incapacidad laboral, que es determinada, ¿cierto?, por una institución determinada, no pueden ejercer su labor de manera normal. Por lo tanto, ellos perfectamente pueden, a través de este beneficio, cumpliendo con los requisitos, poder acceder a esta pensión. Yo diría que es un tipo de pensión, nadie, y yo esto también se lo transmito un poco a mis clientes y a las personas con las cuales uno interactúa sobre estos temas. No quisiese nadie estar enfermo, tener, ¿cierto?, una incapacidad laboral para poder desempeñarse, pero por otro lado, si uno lo visualiza, es el monto de pensión con el cual se puede acceder, es el monto mayor al cual se puede acceder, porque nos puede cubrir en algunos términos, dependiendo del porcentaje de incapacidad, hasta el 70% del promedio de nuestra renta de los 10 últimos años, entonces no es menor el monto de pensión al cual se puede acceder, ¿ya? Y como repito, en algunos casos las personas, lamentablemente, por desconocimiento, no acceden a este tipo de beneficio. Ya. Entonces, profe, pero hay diferentes tipos de, o diferentes formas de invalidez, o porcentajes también, con respecto a... Claro, exactamente, sí, sí. Bueno, ahí en el momento en que uno hace la solicitud, viene obviamente ahí una calificación y se determinan que pueden haber dos tipos de invalidez, una invalidez parcial y una invalidez total, y ahí hay porcentajes obviamente que determinan una u otra. En el caso de la invalidez parcial, es el porcentaje de monto de incapacidad que va entre el 50% y menos del 66%. Y en el caso de una invalidez total, es mayor al porcentaje del 66%. Todas aquellas personas que vienen por sobre el 66% de incapacidad laboral, tienen derecho a una pensión de invalidez total. Ya, entonces hablamos de, y repetimos, de pensión, digo, invalidez parcial, que sería entre el mayor al 50% y menor del 66%, y la invalidez total mayor del 66%. Profe, y la incapacidad puede ser por causas laborales o naturales, ambas, solo uno, ¿cómo es? Sí, bueno, es buena pregunta porque igual lo vimos un poco en una de las clases anteriores con respecto sobre todo a la pensión de sobrevivencia. Aquí la invalidez tiene que ser por causas naturales, es decir, por una enfermedad de causa natural. ¿Ya? Porque si es a través de una invalidez de tipo laboral causada por el ejercicio de las labores de un trabajador, es otra normativa la que rige. ¿Ya? Por lo tanto, se cruzan ahí las normativas y, dependiendo de, obviamente, del tipo de enfermedad que tenga el trabajador, puede calificar para una o no puede calificar para la otra, y viceversa. Por lo tanto, hay que tener súper claro la causal de esa enfermedad. De hecho, al principio, cuando se hacían las solicitudes de pensión, dentro del cuestionario, las consultas que habitualmente los ejecutivos de la FP le hacían a los trabajadores era precisamente esto, es decir, preguntarles si efectivamente ese tipo de incapacidad que él tiene fue originada a través de un accidente laboral o una enfermedad profesional, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, uno dentro de la asesoría o la ayuda que presta a las personas en este tipo de situaciones, siempre es importante aclarar esa situación. Porque no podríamos estar haciendo una solicitud de pensión de invalidez para la ley 3.500, que rige la ley de pensiones, causando o como causa una pensión, o perdón, una enfermedad de tipo laboral causada por algún tipo de enfermedad profesional, que se haya desarrollado, incluso que se haya calificado dentro del ítem de las mutualidades como una enfermedad profesional o un accidente laboral. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante aclarar eso antes de iniciar el trámite. Ya. Entonces, por ejemplo, si uno está trabajando, tiene un accidente, tocamos madera, ojalá que no ocurra, pero se dan estas circunstancias, a lo mejor en el ámbito laboral, y te quedas incapacitado, a lo mejor de manera parcial, con un 60%, eso no contaría porque es una incapacidad que se dio por una circunstancia laboral. Exactamente. Sí. A veces, en algunas circunstancias, dependiendo de algunos rubros, ¿cierto? Hay personas que arrastran muchos años a algún tipo de incapacidad relacionada con la actividad laboral que ellos realizan. ¿Ya? Ya. Y después, ya de mucho tiempo, quieren hacer la presentación a través de una pensión, una solicitud de pensión de invalidez en el sistema de pensiones, y la verdad que no tiene cabida. Bueno, en algunas circunstancias, los procesos un poco se inician, se hace, se hace la evaluación, pero el dictamen final probablemente determine que esa causal es producida a través de una enfermedad profesional. ¿Ya? Y ahí finalmente se puede rechazar. ¿Ya? Ya. Profe, y por ejemplo, ¿qué requisitos se deben tener para optar a una, llevar a cabo una solicitud de pensión de invalidez? Bueno, lo más importante es estar afiliado al sistema. ¿Ya? Ser afiliado, ¿cierto? Al sistema estar afiliado en un FP. No estar pensionado. ¿Ya? Y ser menor de 65 años. Recordemos que ahora, independientemente del sexo, si es hombre o mujer, el tope máximo es hasta los 65 años. ¿Ya? Recordemos que hay una modificación con respecto a las mujeres, como las mujeres en términos legales se pueden pensionar a los 60 años. Se amplió esa posibilidad hasta los 65 años de las mujeres para, precisamente ellas durante este tiempo también puedan ocupar esta posibilidad si tienen algún tipo de incapacidad laboral. ¿Ya? Por lo tanto, igual es importante eso. Ahora, ojo ahí con las mujeres porque cuando ellas cumplen la edad legal de los 60 años, tienen la facultad de manera voluntaria de dejar de cotizar. ¿Ya? El 10% legal. ¿Ya? Su cotización obligatoria. Por lo tanto, en esa eventualidad hay que tener ojo porque si se deja de cotizar, dejamos de tener la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia de acuerdo al tiempo que haya transcurrido, ¿cierto? Por lo tanto, podemos llegar a caer en algún tipo de incapacidad laboral y no estar cubiertas. Así que ahí hay que tener ojo con esa decisión de parte de las mujeres, dejar de cotizar a los 60, ¿cierto? Que el beneficio se amplió hasta los 65 años para ellas. Ya, perfecto. Y decía, profe, que para los hombres es 65 años, pero me acuerdo que es hasta ahí. Por ejemplo, si una persona decide que todavía no se quiere jubilar por X motivo, no vamos a dar a lo mejor la opción, pero que no se quiere jubilar, tiene 67 años, sigue sin jubilarse y de repente tiene algún problema, no se podría jubilar por pensión de invalidez. No, no, tiene un tope hasta los 65 años, ¿ya? Ya. Asumiendo de que ahí en adelante la persona ya puede optar a su pensión definitiva. Ya, perfecto. Entonces, es importante tanto lo que usted explicaba, profe, de las mujeres también como el límite legal que se impone. Y, profe, que por ejemplo, ¿qué es y que tanto se ha hablado muchas veces la Comisión Médica? Bueno, la Comisión Médica es una institución que depende de la superintendencia de pensiones, que es precisamente la institución que califica este tipo de incapacidad laboral, ¿ya? Obviamente hay especialistas de todas las áreas que evalúan al trabajador en todo su ámbito. Por lo tanto, dependiendo obviamente de la incapacidad que esté declarando, la enfermedad que esté declarando el afiliado al momento de hacer la solicitud. Por lo tanto, obviamente ahí es una institución que maneja ahí profesionales integrales para hacer esa evaluación, ¿ya? Y ahí efectivamente determinan, de acuerdo a las evaluaciones que ellos realizan, a los exámenes adicionales que también en algunas ocasiones realizan, y ellos determinan el porcentaje de incapacidad laboral que tiene ese trabajador, esa persona que está solicitando su pensión de invalidez. Ya, esa es la función principal de ellos. Ya, todo el mundo pasa, todo el mundo que hace la solicitud de pensión de invalidez, todo el mundo pasa por la Comisión Médica, ¿verdad? Exactamente. De hecho, cuando se hace la solicitud de pensión que se debe realizar en la FP, ¿cierto? En la FP donde uno está afiliado, la FP se encarga de enviar esa solicitud a la Comisión Médica, y es la Comisión Médica que posteriormente se contacta, después de realizada la solicitud, transcurren 15 días, los cuales la Comisión Médica inmediatamente debe contactarse con el afiliado para iniciar el proceso ya de gestión de evaluación de su incapacidad. Ya, profe, eso es importante también que hablemos un poco, saliéndome levemente de la pauta, ¿cuál es el proceso? Una persona va a la FP, presenta los documentos, y es allí en la administradora donde se realiza el trámite, y ellos se encargan de enviarla a la Comisión Médica. Exactamente, es importante ahí, Yasmina, un detalle. Anteriormente, antes, se solicitaba información extra para que las personas hagan su solicitud de pensión de invalidez, ¿ya? Hoy día basta con la cédula de identidad que presenten y hagan la declaración de qué enfermedad ellos están declarando como la enfermedad principal que los incapacita, ¿ya? En algunas situaciones, cuando las personas están en periodos largos de licencias médicas, por ejemplo, hay algunos médicos, y dependiendo de algunas patologías, los médicos les extienden una licencia, perdón, un certificado a ese trabajador para que lo pueda presentar, porque en algunas ocasiones, cuando ya las enfermedades son obviamente más graves, son los mismos médicos que sugieren a los trabajadores que inician su proceso de pensión de invalidez de acuerdo a esa enfermedad. Y en algunas ocasiones, ellos emiten este certificado que ellos pudiesen presentar en el momento de hacer la solicitud. Ya, perfecto, profe. Y, por ejemplo, ¿qué es el dictamen de invalidez o dictamen ejecutorio de invalidez? ¿Qué se entiende por esos conceptos? Bien. Existe una vez que se produce toda la evaluación de parte de la Comisión Médica, ¿cierto?, con respecto a la invalidez, y se determina un porcentaje. La Comisión Médica debe hacer un dictamen, ¿ya? Y eso es parte del protocolo, ¿cierto?, que se debe realizar cuando se realiza una evaluación. Hacen ellos un dictamen. Y es, inicialmente, se hace un dictamen inicial donde se mencionan el porcentaje de incapacidad, las enfermedades que se están determinando para esa incapacidad. Y ese porcentaje que se determina, ¿cierto?, inicialmente, pudiese, pudiese, dependiendo si la persona está cubierta o no está cubierta, ser apelado por la compañía que hace el aporte del seguro de invalidez, ¿ya? Porque recordemos que aquí hay un ítem súper importante en relación al aporte, y por eso que ahí dentro de lo que vamos a ver vamos a analizar el tema de si está cubierto o no está cubierto. Por lo tanto, en esa eventualidad, en el primer dictamen, está la posibilidad de que la compañía pudiese apelar sobre el dictamen que dictó la Comisión Médica, ¿cierto? Pero, por otro lado, también el afiliado como tal también tiene la posibilidad de hacer un recurso de reposición sobre ese mismo dictamen, ¿cierto?, solicitando que se respete, que la Comisión pueda afirmar el dictamen que inicialmente interpuso, o a la vez también puede entregar antecedentes adicionales el trabajador para que ese porcentaje, si considera el trabajador que no está haciendo, digamos, el porcentaje de que él pudiese determinar que tiene como incapacidad laboral, poder presentar antecedentes nuevos para que ese porcentaje pudiese aumentar. Ya. Recordemos que en ese sentido, la mejor opción, y reitero este concepto, nadie de nosotros quisiese estar enfermo con una incapacidad laboral, pero a veces por porcentajes que están ahí como al límite, pudiésemos obtener una pensión de invalidez total. Y la verdad que la condición como de pensión o el monto que vamos a recibir de pensión, la verdad que es considerable. Y el aporte que la misma compañía haga, si sobre todo está cubierto por el seguro, también es muy considerable, por lo tanto hay que tener ahí mucho cuidado y tener, ojalá, de parte de las personas, alguien con los cuales se pudiesen apoyar para poder hacer algún tipo de gestión de apelación, de poder recurrir a esas instancias, porque claramente en términos de monto de pensión, el mejor escenario es que sea una pensión de invalidez total. Ya, perfecto. Y en relación, disculpa, y en relación al dictamen ejecutoriado, porque hablábamos del dictamen inicial, posteriormente a toda esta reclamación que pudiese hacer la compañía o el mismo afiliado sobre el mismo dictamen inicial, cierto, la comisión toma una resolución, y ya toma una resolución definitiva, y eso se llama dictamen ejecutoriado cuando ya determina una resolución y da el pie final al análisis, cierto, y determina que eso debe ya ejecutoriarse, de acuerdo a ese porcentaje que se determina ahí. Bueno, ahí hay que analizar si, obviamente, con los antecedentes entregados de parte del afiliado, la comisión acogió el recurso que él estaba presentando, pudo mantener el porcentaje inicial, o lo aumentó. Pero ahí, obviamente, se evalúa en su momento lo que está sucediendo y dictaminando la misma comisión. Ya. Profe, y por ejemplo, si la solicitud es rechazada, si te rechazan, ¿se puede volver a realizar una nueva? ¿Hay alguna oportunidad? ¿Hay un periodo de tiempo, a lo mejor, que hay que dejar una ventana de tiempo? Sí, bueno, ahí la verdad que no hay así como tan estricto, pero sí lo importante es hacer el análisis necesario de por qué fue rechazado. Y en ese sentido, también, es súper importante ahí el apoyo que esa persona pudiese tener, de alguien que lo pudiese orientar para poder hacer una nueva presentación. En algunas ocasiones, los trabajadores tienen más de una patología. Y a veces no se hacen declaraciones de las otras patologías. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo X, por un tema puntual, físico, la persona va, ¿cierto?, pero a la vez tiene un problema también mental, tratado ya hace años con un psiquiatra, y eso también le pudiese permitir, ¿cierto?, y complementar esa incapacidad laboral que pudiese tener. Por lo tanto, es súper importante ahí que obviamente pudiese tener el apoyo necesario esa persona para poder recopilar su situación y volverla a presentar, pero de mejor manera. creo que ahí a lo mejor el apoyo que pudiese tener de una asesoría o de alguien de su confianza que pudiese tener la capacidad de análisis para poder ayudarlo sería importante en ese sentido. Ya, perfecto. Entonces, sí se puede volver a presentar una solicitud en el caso de ser rechazada las veces que uno quiera, ¿verdad? Sí, sí. He tenido casos que dos, tres veces y ya la tercera, generalmente, en algunas ocasiones, logra salir el dictamen favorable al afiliado, ¿ya? Igual hay personas que lo han hecho más de tres veces también. Pero que, no recuerdo si lo dijo, ¿cuánto es el tiempo que tarda en dictaminar exactamente el, darte un resultado esta comisión médica y decirte si te damos la pensión o no te damos la pensión? No hay, no hay con rigidez hoy día, sobre todo, menos hoy día, Yasmina, con la situación que estamos viviendo. Afortunadamente, la comisión un poco ha agilizado ahí su proceso en cuanto, por ejemplo, a las entrevistas médicas, ya no son presenciales, son entrevistas telefónicas que han agilizado un poco el proceso, ¿cierto? En algunas situaciones es súper importante de parte de la comisión poder rescatar fichas clínicas sin la necesidad de tener que citar al afiliado a hacerse exámenes, que es un proceso mucho más engorroso y más demoroso, ¿ya? En algunas ocasiones, mira, hemos tenido la fortuna de que algunos afiliados en dos meses y medio ya está su proceso de pensión ya finalizado y dictaminado, pero en algunos otros casos, lamentablemente, se demora un poco más tres meses, cuatro meses, ¿ya? No hay un plazo así como muy rígido, lamentablemente, ¿ya? Y si, en el caso, profe, que dependen de la contingencia de asumir. Ya, pero me refiero, no hay como tal por ley un 10 días, 15 días, no, es más flexible el hecho de lo que se pueda tardar. Pero, profe, y por ejemplo, una vez que ya se dan, se otorgan la pensión de invalidez, se dicen que sí, ¿hay un periodo para que ya te la entiendan a pagar? ¿Hay aproximadamente? Sí, mira, ahí lo que sucede una vez que se, el dictamen ya se ejecuta, ¿cierto? Es decir, viene ya, de hecho, llega una carta formal al afiliado con un timbre. Ese timbre es súper importante porque, si lo comparamos, los documentos son muy similares al dictamen inicial, pero este dictamen ejecutoriado debe venir con el timbre de ejecutoriado y ese documento da pie para que el afiliado ya pueda presentar ese documento en la FP y ya se pueda finalizar el proceso o iniciar el proceso como tal de su pensión ahí, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque ahí, con ese dictamen y sobre todo si está cubierto es presentado en la FP, ¿cierto? La FP inicia el proceso como tal de pensión ya definitivo donde manda a la compañía de seguros la información para el que pueda hacer el aporte si está cubierto por el seguro y una vez hecho el aporte se emite el certificado de saldo y vienen los procesos muy similares a una pensión de vejez normal por ejemplo con los plazos, ¿ya? Una vez llegada la solicitud de, perdón, el certificado de saldo con el aporte ya recibido de la compañía se hace la solicitud de ofertas y una vez hecha la solicitud de ofertas se puede realizar ya la aceptación de esa oferta recibiendo el SCOM, ¿cierto? Los procesos son muy similares a una pensión de vejez en ese sentido al final del proceso. Ya, importante ahí también conocer los plazos más o menos y el proceso que se lleva a cabo porque es desconocido para muchos incluido por ejemplo para mí. Pero profe y también es importante y una pregunta que yo me había saltado de antes ¿qué importancia tiene estar cubierto por este seguro de invalidez y sobrevivencia? Y también aclarar de dónde viene este seguro de invalidez y sobrevivencia de dónde nosotros lo estamos pagando o quién lo paga también. Exactamente, sí, bueno, el seguro hoy día es de cargo del empleador el SIS, el seguro invalidez y sobrevivencia. Antiguamente lo pagábamos nosotros, hoy día lo paga el empleador y es súper súper importante este ítem porque aquí un poco radica mucha diferencia con respecto a los montos percibidos de pensión futuros que vaya a tener esta persona pensionada bajo esta modalidad ¿ya? Bajo este tipo de pensión. Es súper importante ahí que ojalá la persona esté cotizando cotizando sea un cotizante un trabajador obviamente está cotizando y basta con que él esté trabajando para estar cubierto porque recordemos que a pesar de que pudiese tener las cotizaciones impagas o declaradas él por el hecho de estar trabajando y tener esta relación laboral tiene la cobertura ya no es ya responsabilidad de él si se pagó o no se pagó o está declarado ya no es responsabilidad del trabajador sino del empleador obviamente por lo tanto él tiene su cobertura en el caso de los cesantes es súper importante y es algo que también vimos en una clase anterior en el caso de los cesantes sobre todo ahora por la contingencia que tenemos ¿cierto? hay muchas personas que han dejado de trabajar por X motivo y tienen algún tipo de enfermedad y quisiesen recurrir a este beneficio a este tipo de pensión y están cesantes para ellos en el caso de los cesantes no pueden superar su periodo de cesantía más allá de 12 meses ¿ya? ya no puede ser más de 12 meses ahora si ese periodo es menor obviamente a 12 meses de ahí del momento en que dejaron de ser cesantes se cuentan 12 meses más y dentro de esos 12 meses adicionales deben al menos haber tenido 6 meses cotizados independientemente del orden no necesita que sea continuo pueden ser discontinuos los meses pero como mínimo debe tener 6 meses cotizados ¿ya? es decir que el cesante cumpliendo este requisito también pudiese estar cubierto que es una característica súper importante la cobertura del seguro de invalidez porque si le dictaminan efectivamente un tipo de invalidez total hay un aporte no menor de parte de la compañía hacia la cuenta recordemos que a través de una pensión de invalidez lo que logramos financiar finalmente o lo que se debe financiar finalmente a través de una pensión de invalidez total es el 70% del promedio de la renta en los últimos años por lo tanto debemos tener esos recursos en la cuenta para lograr el financiamiento de ese tipo de pensión o ese monto de pensión y en algunas ocasiones los aportes son muy importantes se las cuentan por eso la importancia de estar cubierto ahora en el caso de los independientes y de los afiliados voluntarios basta con que ellos el mes anterior al realizar la solicitud de pensión hayan cotizado o sea basta con que lo hayan hecho un mes por eso es súper importante igual la asesoría en ese caso que las personas lamentablemente a mí me ha tocado gente que ha hecho su solicitud siendo independiente sin haber cotizado y pierde pero enormemente este aporte sobre todo con pensiones de invalidez total pierde un aporte súper importante hacia su cuenta ¿ya? Profe por ejemplo si en el caso de una persona que a lo mejor no se está viendo está cesante y se quiere a lo mejor imponer de manera voluntaria el poner ahí las luquitas ahí en Sí como independiente o como voluntario lo puede hacer Claro eso podría aunque estuviera cesante y a lo mejor en búsqueda de trabajo lo podría hacer para conservar este seguro Sí efectivamente ahora lo que sí hay que visualizar ahí a lo mejor en Yasmina es que si la persona puede puede qué sé yo determinar de acuerdo a la incapacidad que él sienta que tiene es cierto que con esta con este tipo de pensión le pueda ir bien antes de iniciar el trámite que el mes anterior cotice como independiente o voluntario si es lo que le pide el sistema si aquí está claro aquí no le estamos haciendo trampa al sistema si el sistema aquí nos dice con que basta con que el afiliado independiente o voluntario tenga el mes anterior cotizado por lo tanto antes de hacer el trámite ahí en ese caso bastaría con que ese tipo de trabajador cotice como independiente o voluntario y estaría cubierto ya perfecto mire profe ya hemos acabado con las preguntas que yo tenía ahí previstas y pendientes pero también la comunidad se pronuncia y hace preguntas al respecto del tema de hoy y por ejemplo dice Mirta Reynoso desde Facebook dice profe si no tengo dinero en la FP por los retiros del 10% igual me puedo pensionar por invalidez en no tener saldo en la cuenta hay buena pregunta esa porque es una es muy contingente en relación a lo que hoy día estamos viviendo efectivamente hay gente que ha quedado sin 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 cotizaciones en su cuenta ya ahora en términos estrictos ya no habiendo algo concreto yo un poco revisando la la normativa cierto con respecto a este tema no viendo algo concreto al respecto el sistema nos pide estar cubiertos por el seguro en relación a las cotizaciones enteradas pagadas ya no nos habla de saldo en la cuenta no nos habla de que debemos tener un saldo X en la cuenta nos habla de cotizaciones ya en ese sentido para la persona cesante bastaría con cumplir con este requisito que yo te mencionaba de que no puede ser cesante más allá de 12 meses cierto y tener esta cotización después de 12 meses adicionales tener estos 6 meses cotizados ya el caso de un trabajador que haya retirado el 100% pero que a la vez trabaja probablemente esa persona ya tiene un pequeño saldo en su cuenta producto de esta nueva cotización por lo tanto no es requisito en ningún lado salgue debemos tener un saldo X en la cuenta un monto X en la cuenta para poder acceder al beneficio importante la respuesta para este miembro de la comunidad para Mirta le mandamos un saludo que nos estaba preguntando también hay otra pregunta que dice profe Carlos Saavedra ¿qué rol o qué papel juegan las ISAPRES en este en este trámite si juegan algún rol la ISAPRES bueno el rol de la de la ISAPRES inicialmente es que generalmente cuando un trabajador o un afiliado está con licencia médica debe seguir pagando o puede seguir pagando las licencias médicas hasta que dure el trámite de pensión ya definitivo es decir cuando la pensión de vejez es perdón la pensión de invalidez es ejecutoriada cierto y llega esta ejecución de la invalidez la ISAPRES en este caso debe seguir pagando las licencias médicas si eventualmente obviamente la persona está con licencia médica que no es requisito no es necesario que la persona esté con licencia médica si es importante que se haga la mención producto precisamente del devengamiento de la pensión a que me refiero con el devengamiento que es a partir de cuando se paga la pensión porque para una persona que no está con licencia médica la pensión se paga del momento en que se hace la solicitud de la pensión pero para aquella persona que está con licencia médica cierto a través de su SAP o FONAS cierto se paga del momento en que termina su última licencia médica pagada ya por lo tanto ahí obviamente ese tipo de instituciones cobra esa relevancia si efectivamente la persona pudiese estar o no con licencia médica ya pero para terminar porque también después les vamos a dar el correo por si tienen alguna otra duda para que nos lo envíen pero dice por ejemplo Vanessa Panta mi padre está en trámite de jubilación tiene 64 años y hace 3 años sufrió un accidente cerebrovascular puede aún hacer válido esa pensión de invalidez más la jubilación gracias a ver es una o la otra no podemos digamos jubilarnos o iniciar el trámite como una pensión porque si él tiene 64 años seguramente está haciendo una pensión de invalidez o sea perdón una pensión de vejez anticipada ya ahora habría que evaluar ahí si él ya concretó esa pensión si yo siempre digo y lo dije ahora hace poco en el programa nadie quiere estar enfermo y determinar cierto un tipo de incapacidad laboral pero de acuerdo a los montos de pensión los montos de pensión a través de una pensión de invalidez son mucho mejores pero ahí esta persona debe decidir qué es lo que quiere y si realmente pudiese ser factible hacer una solicitud de pensión de invalidez bueno obviamente habría que evaluar ahí con más detalle con más información ese caso particular pero aquí a lo mejor la pregunta la centra en el sentido de que hace 3 años sufrió este accidente ¿hay un periodo de tiempo en el cual uno tiene que para pensionarse o hay mira le pasa a muchas personas efectivamente que y por desconocimiento no hacen su trámite no hay un periodo de X para que ellos puedan determinar porque hay enfermedades que son un poco evolutivas Yasmina ya hay muchas ya es decir que probablemente esa persona tuvo esa enfermedad se sintió relativamente bien pero ahora al transcurso de 3 años su condición laboral es totalmente distinta y esa persona perfectamente pudiese presentar hoy día su solicitud de pensión de invalidez Ya perfecto y ya y para ir acabando la última pregunta que me acaba de llegar que me la mandaron el equipo ahí que está detrás de las cámaras dice Pau Barry dice profe entonces ya no sirve no tiene ningún sentido que me imponga porque llevo 15 meses cesante Si tiene 15 meses cesantes él se está imponiendo seguramente como hoy día como trabajador independiente ¿Ya? Había que aclarar ahí el concepto porque él puede estar cesante y no cotizando ¿Ya? Puede ser un trabajador calificado como cesante hoy día producto de que no está cotizando ni como independiente ni como voluntario por lo tanto habría que evaluar bajo el concepto de cesante si tiene el requisito Si no es así en su caso de acuerdo a lo que a lo que tú me planteas este señor porque según lo que explica claro lo que explica Pau dice que ya no sirve que me imponga entonces doy por hecho que a lo mejor cree que por los 15 meses que ya es cesante ya no tendría sentido que a lo mejor ella se imponga de manera voluntaria pero como hemos dicho no tiene que ver mientras que se imponga un mes antes Claro efectivamente efectivamente para el caso si esa persona considera que pudiese presentar una solicitud de pensión de invalidez bastaría con que presente el mes anterior cotice el mes anterior como un trabajador independiente o voluntario y tendría la cobertura o sofrín